¡Sálvanos! ¡Sálvanos cuando más te necesitamos, Señor! ¡Los! ¡Los! ¡Tiene una pistola! ¡Cobrida aquí! ¡Aléctate! ¡Aléctate! ¡Mierda! 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 ¡He andado! ¡Mierda! ¿Cómo está? ¡Está sangrando! ¡Está sangrando! ¡Está sangrando! ¡Sagra sin parar! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aplica presión en la vida! ¡Por favor! 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 ¡Qué loca mierda! ¡Chulia! ¡Para la fuerza! ¡Qué forma! ¡La fuerza! ¡Está full! ¡Tú sigues aceleración! ¡No pares! ¡Qué pasa! ¡La vuelta! ¡Más rápido, más rápido! ¡No lo sé, pero ve más rápido! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede salirte de la carretera! ¡Para el coche! ¡Son más rápidos! ¡Tengo que parar! ¡Tengo que parar! ¡No, no pares! ¡No podemos parar! ¡Sacad los pasaportes! ¡Somos ciudadanos británicos! ¡Somos ciudadanos británicos! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡No salgan el vehículo! ¡Muy bien! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Quédese ahí! ¡De acuerdo! ¡No se muevan! ¡Aquí unidad 27! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Sube al coche! ¿Por qué has hecho eso? ¡He dicho que subas al puto coche! ¡Sube al coche! ¡Tenemos que salir de la carretera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!